Sentada en un bar, mis bebidas, me suelco bien la quema Sentada en un bar, mis bebidas, me suelco bien la quema Mis queridas me preguntan, ¿qué es la causa de mi tristeza? No quiero como a nadie, él es el amor de mi vida Y yo no lo guste, simplemente sucedió Por eso es el que te voy a hacer, aunque siempre es amor Que si fuera posible, yo me iría Vamos a bailar mi gente, salud Ay, como me duele, mi parte, amore Ay, como me duele, mi parte, amore Ay, como me duele, mi parte, amore Siente y quírate, aspiración, amore Siente y quírate, aspiración, amore Ay, como me duele, mi parte, amore Ay, cómo me delivitarte amarte, amor Ay, cómo me delivitarte amarte Ay, cómo me delivitarte amarte ¡Mira el seno! ¡Nos canta, Tere! ¡Súbalo, amor! ¡Buenas noches! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!